Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a preparar tres recetas con camarón que quedan bien ricas, súper fáciles de hacer y rápidas. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a necesitar 24 camarones largos. Estos camarones que yo estoy utilizando están crudos pero ya están limpios, sin la vena, que es la venita que viene aquí arribita. Ya se las quité y ya están bien lavaditos. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerlos a cocer. Para cocerlos vamos a utilizar unas cuantas pimientas gordas, que estas son las pimientas enteras, dos hojas de laurel, media cebolla y sal al gusto. En una olla tengo agua hirviendo. Aquí yo puse tres tazas de agua para 24 camarones largos. Vamos a agregar la cebolla, las hojas de laurel y las pimientas gordas. Y esto es muy importante, tienen que ser no más tres tazas y ahorita te voy a decir por qué. Agregamos sal al gusto y dejamos que se cocine muy bien. Después de unos 10 minutos vas a notar que tus cebollas ya se pusieron suaves, que están cocinadas, que la hoja de laurel ya soltó todo su sabor. Y esto es muy importante para darle mucho sabor al cóctel de camarón, porque no se necesita solamente el cóctel. También vamos a utilizar esta agua y ahorita te digo por qué. Cuando pongas a cocer tus camarones vas a notar que se empiezan a poner rosados rapidísimo. Entonces lo que vas a hacer es esto. Vas a apagar tu cocina y los vas a mezclar muy bien y vas a dejar que se cocinen con el agua que ya quedó caliente por unos 5 o 8 minutos. Vas a ver que no necesitas cocinarlos más. ¿Y por qué hacemos esto? Para que no se nos hagan chiquitos. Simple y fácil. No queremos un cóctel de camarón con los camarones largos y que luego resulten chiquitos. Así que después de unos minutitos regresamos. Y mira, después de 8 minutos tus camarones van a lucir así. Bien cocinados, pero no se hicieron chiquitos. Y esto es muy importante porque el camarón, por lo menos aquí donde yo vivo, es bien caro. Lo voy a colocar en una taza con hielo para que no se sigan cocinando. No sé cuánto cuesta en tu país. Si vives en una área donde están cerca las costas, obviamente es más económico. Pero en la mayoría de lugares el camarón es bien costoso. Así que intenta hacerlo de esta manera para que no se te haga chiquito, para que se te cocine bien con mucho sabor. Mira que le agregamos hojas de laurel, cebolla, pimienta, sal. Y este caldito que queda aquí no lo vayas a botar porque vamos a ocupar parte. Hay muchas maneras de hacer el cóctel de camarón, pero esta manera a mí me encanta porque le deja un sabor muy rico y te queda muchísimo jugo. Así que ahora lo que vamos a hacer es que se dejen enfriar los camarones, dejar enfriar el agua y ahorita te enseño las verduras que vamos a utilizar. Vamos a necesitar media taza de cilantro, bien lavadito y picadito. La cantidad puede ser a tu gusto. Si a ti te gusta más, puedes agregar más. Yo voy a utilizar solamente media taza y esto me va a ser más que suficiente para 24 camarones. Así que mira, vamos a utilizar, aquí yo tengo el cilantro, una cebolla pero voy a ocupar la mitad, 6 limones, también puedes ocupar los verdes, chile al gusto y un pepino. Si tú no tienes de estos chiles, puedes ocupar chile jalapeño, chile serrano, cualquier tipo de chile que le pique a tu cóctel. Y si no te gusta el chile, obviamente no se lo agregas. Yo para picarlo lo hago de esta manera. Utilizo un tenedor y un cuchillo y de esa manera no me pico las manos para no tocarme los ojos después. Pero bueno, todos tenemos una técnica diferente de cómo cortar las verduras y los chiles. Esta es la mía, si tú tienes otra y que no necesites guante, cuéntamela, me encantaría saberla. Y entonces ahora sí, estos chiles los voy a apartar, los voy a poner en una tacita y esto lo vamos a ocupar cuando empecemos a mezclar todos los ingredientes. Con el pepino lo que a mí me gusta hacer es que yo le agrego sal a las esquinas para quitarle lo amargo. Este truco siempre funciona. Si alguna vez tú has cortado tus pepinos y notas que son como amargos, es porque necesitas untarle la sal. Eso es un truquito de cocina que muchos dicen que es un mito, pero realmente por si acaso mejor hazlo. Ahora, ya una vez pelado lo vamos a cortar. Si quieres que te sea más rendidor, puedes agregarle más. Y sí, pues sí, solamente es para unas seis personas, hazlo como yo. Lo picas muy bien para que se vea muy bonito en el cóctel. Y puedes agregarle incluso pimiento rojo, jitomates. En todos los países se hace de diferentes maneras. Déjame saber cómo lo haces en tu país y en qué país. Porque a veces me dicen cómo lo hacen, pero se les olvida decirme de qué país. Ahora lo que voy a hacer es esto. Una vez que ya tenga cortado esto, voy a cortar la cebolla. Una vez que ya esté bien picadito el pepino, lo vamos a poner en una taza. Y si notaste, si tienes buen ojo, podrás notar que mi pepino no tiene semilla. Este es un pepino muy diferente, pero igual no deja de ser pepino. Ahora vamos a partir la cebolla, pero aquí solamente vamos a ocupar la mitad. Si a ti te gusta mucho, le agregas la cebolla entera. Puedes utilizar la cebolla morada, la cebolla amarilla. Cualquier cebolla que sea de tu gusto, que tú sientas que le da mucho sabor a tu cóctel de camarón. Vamos a picarla lo más finito que podamos. Y esto nos va a servir para darle una textura muy rica a la salsa. La colocamos en una taza y la apartamos. Y ahorita te enseño cómo vamos a hacer la salsa. Para hacer la salsa vamos a ocupar estos ingredientes. Media taza de jugo de naranja. Dos tazas del agua de cuando pusimos a cocer los camarones. Media taza de jugo de limón. Sal al gusto. Dos tazas de ketchup, de salsa de tomate. Y aquí les enseño las botellas porque ustedes siempre me dicen que les enseñe. Esta es la salsa Maggi y la salsa que es como la salsa inglesa, hispana. Voy a ocupar todos estos ingredientes. Una cucharita y cosas para mezclar. En una taza grande vamos a agregar dos tazas del cocido del camarón, el que te enseñé. Y esto le va a dar un sabor muy rico porque tiene la hoja de laurel, la pimienta gorda, el sabor a la cebolla y que te va a levantar este coctelazo. Ahora, media taza de jugo de naranja. Puedes usar cualquier jugo de naranja. Media taza de limón. Yo utilicé el amarillo, puedes utilizar el amarillo o el verde. Y también vamos a mezclar muy bien esto para que los sabores se incorporen. Ahora te voy a enseñar. Voy a utilizar lo que es, ¿te acuerdas del juguito Maggi? Bueno, este juguito Maggi es bien famoso, existe en muchos países de habla hispana. Si en tu país no existe, déjame saber para ver con qué lo puedes sustituir y que te le quede un sabor bien rico. También vamos a utilizar salsa inglesa, que en algunos países la conocen de otros nombres. Pero si tú no la conoces como salsa inglesa, también déjamelo saber que yo te la busco. Pero eso sí, cuando me preguntes, dime en qué país para así poderte ayudar. Vamos a mezclar muy bien esto y vamos a agregar la salsa de tomate. Yo sé que muchos de ustedes no son así como muy amados con la salsa ketchup. Pero la salsa ketchup te hace que se te espese la salsa. Si tú quieres utilizar otra cosa, puedes utilizar el jugo rojo de tomate, que le llaman B8 en algunos países. Y también puedes utilizar el clamato si vives en México o en Estados Unidos. Y eso te le va a dar un sabor rico, pero no te lo va a espesar. Eso te lo digo desde ahorita. La salsa quecha es lo que te va a espesar para que se te mire muy rico. Ya se me hizo a la boca porque huele riquísimo. Así que ahora vamos a agregar la cebolla. La cebolla, como puedes ver, solo utilicé media taza, media cebolla. Pero si puedes usar más o quieres usar más, perfectamente lo puedes hacer. Yo sé que a muchas personas les encanta la cebolla, yo soy una de ellas. Pero quise hacer esto hoy un poco más balanceado. Déjame cambio de cuchara porque quiero que se me mezcle muy bien los ingredientes. Así que voy a utilizar esta que yo le llamo la bombita manual. No sé cómo le dicen ustedes, ¿verdad? Y eso hace que se mezcle muy bien. Ahora voy a agregar el pepino. Y ahorita vas a empezar a ver cómo se empieza a espesar esta salsa. Y todas las medidas de absolutamente todo lo que usé, te la voy a dejar abajo en la caja de descripción. Y también te voy a dejar la receta de cómo hacer aguachile. Es con camarón, pero es un poco diferente. Agregamos el chile. Y mezclamos muy bien hasta que agarre consistencia. Voy a agregar sal al gusto. Yo estoy agregando alrededor de media cucharita. Si a ti te gusta agregar más, hazlo. Pero yo te diría que le vayas tanteando. No vaya a ser y te quede salado y luego no tiene arreglo. Así que le agregamos el cilantro. Este cilantro es cilantro picadito. Ya ustedes vieron que yo sigo utilizando el cilantro picadito. Porque bueno, me dura mucho. Y yo les hice la receta la otra vez. Y vamos a mezclar muy bien esto. Y vamos a agregar los camarones. Como puedes ver los camarones están bien escurridos de agua. Están bien grandes. No se encogieron. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien. Y te voy a decir una cosa. Cuando hagas un cóctel de camarón, no lo hagas y lo sirvas de una. Una de las cosas muy importantes para que tu cóctel agarre un rico sabor es que cuando lo hagas, lo guardes en el refrigerador por lo menos una hora para que te quede así como dicen riquísimo. Ahora lo que voy a hacer es esto. Ya una vez que está mezclado muy bien, a mí me gusta agregarle aguacate hasta el final porque no quiero que se me ponga todo vacío como masa. Yo voy a utilizar solamente un aguacate. Si es tu gusto, puedes utilizar el aguacate hasta que lo vayas a servir. Pero si quieres que te rinda, que se te vea y no tengas que darle así porciones por separado a todas las personas que le vayas a servir, yo te diría que lo hagas de esta manera. Como ya mezclamos muy bien el cóctel de camarón, entonces ahora sí le puedes agregar el aguacate y no vas a tener que mezclarlo tanto y de esa manera se te va a mantener intacto. A muchas personas no les gusta el aguacate, pero realmente el aguacate es una fruta muy rica. Va absolutamente con todo. A mí me encanta para almorzar, siento como que le da un toque muy bonito y aparte te hace ver el platillo muy bonito y bien presentado. Así que vamos a agregarlo y vamos a mezclar lentamente para asegurarnos que no se nos vaya a partir y que se nos mire muy bonito en el cóctel de camarón. Y si es primera vez que ves mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te lleguen todos los videos de todas las recetas. Yo les comparto recetas lunes, miércoles y viernes y si haces este cóctel, compárteme la receta, compárteme la foto de que lo hiciste, si con gusto la publicaré. Ahora lo vamos a tapar muy bien con un plástico. Si tú utilizaste obviamente una taza con tapa, pues nomás lo tapas y lo vamos a guardar por una hora. Y después de una hora yo lo voy a servir en este tipo de copas que son especiales para cócteles de camarones, pero puedes utilizar absolutamente cualquier cosa. Incluso un vasito de plástico y igual se te va a ver muy bonito. Voy a agregar juguito porque eso sí, a mí me encanta con juguito y esta receta está perfecta para el día del padre. Aquí en Estados Unidos, el día del padre, ya se acerca y esto es lo que le voy a hacer a mi esposo. Y para que se vea aún más bonito, mira déjame le agrego un poquitito un camaroncito más. ¿Qué dices? Uno más y uno más. Y para que se vea aún más bonito le vamos a poner un camaroncito al lado para que le dé una presentación bien bonita. Y otro camaroncito también para que coma rico mi marido, para que sí, que no se queje. ¿Y qué te parece? Si ya terminando esta receta nos vamos a hacer la otra. Para hacer esta receta vamos a necesitar dos libras de camarones. Estos camarones que yo estoy utilizando están limpios, sin la venita, sin la tripita. Ya están listos. Lo único que les estoy dejando es la caparazol, la capita, no sé cómo le dicen ustedes, pero yo le digo la caparazón. Ahí ustedes me dirán cómo le dicen. Yo los estoy lavando muy muy bien y ahora los voy a dejar escurriendo para quitarles el exceso de agua. Una vez escurridos tus camarones, mira lo que vamos a hacer. Los voy a apartar y te voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Aquí tengo sal, tengo menos de una cuchara, tengo cuchara y media de ajo en polvo, pero también puedes utilizar ajo regular, no más que bien picadito y al gusto. Media cuchara de pimienta negra y esto es al gusto. También voy a ocupar media cuchara, casi una cuchara de hojuelas de chile. Este es el chile, esta es la semillita de chile tostado. También dos cucharas de paprika o pimentón en polvo o de achiote. Y también vamos a ocupar, mira que esto le va a dar mucho sabor. Esto es perejil seco. Si tienes fresco aún mejor porque te va a quedar muy muy rico. Y todos estos ingredientes si no los tienes no te apures. En la caja de descripción te voy a dejar una lista de ingredientes que puedes sustituir si no los tienes porque yo sé que ahorita no hay de todo. Así que no te apures, yo te voy a dejar opciones. Vamos a agregar la sal. Y la sal siempre les digo que es al gusto porque hay gente que le gusta comer más salados que a otros. Agregamos el ajo en polvo o el ajo fresco picadito. Las hojuelas de chile. Si no te gusta el picante, esta es la pimienta. Si no te gusta el picante, también te voy a dejar opciones para que hagas esta receta. Perejil, tostado, paprika o pimentón en polvo o achiote. Y si no tienes achiote en polvo pues del del masita. Y vamos a agregar aceite. Ahora sí. El truco para que esta receta te quede muy bien es agregarle aceite. No le vayas a agregar nada más. Y con un guante, si no tienes guante, pues te pones una bolsita en la mano. Lo marinas muy bien. Y cuando digo marino, no me refiero a que lo dejes ahí una hora. El camarón nunca se deja mezclado con los ingredientes y se cocina hasta después. El camarón se friega muy rápido. Así que tienes que tener cuidado con eso. Mezcla muy bien tu camarón. Y si te digo que te pongas una bolsita y lo marines, es para que lo mezcles muy bien. Y que los ingredientes se incorporen de manera que todos los camarones estén bien. Y el paprika o el achiote es para darle ese colorcito rojo que tanto nos gusta. Y que nos da muy buena pinta en el camarón. Así que bueno. Vamos a marinar muy bien. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Y mira que delicia. Se mira bien rico. Bien marinado. Y si te estás preguntando por qué le dejo la caparazón o la cosita esta. Ahorita te digo. Voy a agregar alrededor de media cucharita de aceite. ¿Y esto para qué? Es porque pues me da la cosa. A mí me queda muy bien esta receta. Y me gusta agregar un poco. Y mira te quiero enseñar. Esta llama está bien bien alta. Y la razón por la que yo la hago bien alta es para que el camarón no se encoja. Así que vamos a agregar el camarón. Y lo vamos a cocinar a fuego alto. Pero cuando te digo alto. Te digo a todo poder. A toda potencia. Súbele toda la llama a tu cocina. No importa que sea eléctrica, de gas, de la que sea. Súbele la llama para que no se te encoja tu camarón. Ahora cuando lo estés haciendo en el sartén. Tienes que asegurarte de esparcirlo. De que todos los camarones se estén cocinando a la misma vez. Fíjate bien. Se están cocinando y no se están quemando. ¿Y por qué es esto? Si puedes notar no me voy a tardar más de dos minutitos en hacer esta receta. Bueno, en hacer esta parte. Así que mira. Los empiezo a mezclar. Y empiezas a ver. Cuando tú mires que tu camarón ya no se mira gris. Es cuando ya se está cocinando. Realmente el camarón no toma mucho tiempo en cocinarse. Así que cuando tú mires que le falta algo. Lo que puedes hacer es igual que yo. De uno en uno le vas dando la vueltecita. Para asegurarse de que todos se cocinen muy bien. Porque eso sí. El marisco se tiene que cocinar muy bien. Y si tienes que ocupar la ayuda de un tenedor. O de una cuchara. O de un cucharón. Hazlo. Pero esta receta te va a quedar de chupete. Así que si nunca habías hecho esta receta. Y la llegas a hacer. Me cuentas. Así vas a ver cómo te vas a enamorar de esta receta. A mí me gusta mucho. Y esta receta la estoy haciendo especialmente. Para todos aquellos que les gusta la comida. Como color. Así con mucho sabor. Porque realmente estos camarones ahorita. Y más en este tiempo. Quedan muy ricos. Ahora lo que voy a hacer es que. Como siguen cocinándose. Los voy a mezclar. Y ahorita sí ya no importa. Si uno está más cocinado que el otro. Porque todos los vamos a mezclar. Y como puedes ver ese aceitito de abajo. Ese aceitito que ocupamos para marinar. Es el que le está dando este color. Junto con la paprika. Al camarón tienes que darle color. Un camarón blancuzco. A mí no me entra por los ojos. Y recuerda que las recetas. Primero entran por los ojos. Y después por el sabor. Porque si algo no luce bien. Pues uno no lo quiere comer. Y si no te has suscrito a mi canal. Te invito a hacerlo. A dejarme tu comentario. A pedirme una receta. Si tú miras que en mi canal no hay una receta. Que a ti te gustaría saber cómo hacer. No dudes en dejarme. Recuerda que yo siempre les contesto. Así que como puedes ver. Mira. Yo le doy la vueltecita. Y los. Como digo. Salteo. Este camarón es salteado. Porque están saltando. Así que bueno. Ahora que ya están cocinando. O sea un poco mejor. Y ya agarraron su color. Y están bien cocinados. Lo único que queda por hacer. Es apagar la llama. En un plato. O en lo que tú te quieras servir. Yo voy a ocupar este plato. Y los voy a colocar de esta manera. Para que tú veas. Pero déjame. Agarro una cucharita. Para no quemarme. Porque están bien calientes. Y esto lo puedes acompañar. Por lo menos yo lo voy a servir. Con arroz y frijoles verdes. Que son los ejotes. O las vainas verdes. Pero ahorita nomás. Lo estoy poniendo en este plato. Para enseñarles. Como quedan. Así que ahora déjame agarro un camarón. Y te enseño como quedan. Mira. No se te apetece. Unos camaroncitos. Así salteados. Con ajito. Con un poquito de color. Mira que lindo este color. Este camarón está perfecto. Y si te preguntabas. Por qué le dejé la caparazón. Es por esto. Cuando tú te lo comes. Tú piensas que está picante. Pero realmente no está picante. Una vez que le quitas la caparazón. Lo único que queda es el sabor. Y realmente quedan riquísimos. No es porque los haga yo. Pero ustedes. Los que han probado mi receta. Saben muy bien que no les miento. Mira. Y no crean que la colita la voy a perder. Yo no pierdo nada. Este camaróncito. Va para mi pancita. Y. Allá se me hizo agua la boca. Perdón. Siempre se me hace agua la boca. Pero. Yo disfruto mucho mis recetas. Y las que no me gustan. No las comparto. Así que mira. Con permisito. Dijo Monchito. Y ya terminada esta receta. Nos vamos a hacer unos camarones al ajillo. Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a preparar los ingredientes. Aquí tenemos perejil seco. Si tú tienes fresco. Perfecto. También voy a utilizar unos cuantos dientes de ajo. Esto es al gusto. Y aquí tengo sal de cebolla. Si no tienes sal de cebolla. Puedes usar cebolla. Y nomás añadele sal. También voy a utilizar una naranja. Y un limón. El limón que estoy utilizando es el amarillo. Pero tú puedes utilizar el verde. Y también estoy utilizando este molcajete. Esto es para preparar mis ajos. Lo primero que voy a hacer es poner mis ajitos. Y machacarlos. Tú machaca los duro. No sé cómo le dicen en tu país. Por cierto. Si en tu país le dicen diferente. A ver. Le dicen apretar. Hacer pasta. Prácticamente esto es como una pasta. Pero yo le digo machacar. Pero bueno. Si en tu país le dicen diferente. Déjamelo saber. Aquí vamos a añadir la sal de cebolla. Y la vamos a mezclar muy bien. Porque vamos a hacer una pasta. Esta para marinar nuestros camarones. Si tú le dices diferente. A esta piedra. Yo le digo molcajete. Si en tu país le dicen diferente. Déjamelo saber en los comentarios. Porque me gusta saber. Cómo le dicen en cada país. Y bueno. Una vez que esté machacada. Le voy a echar el perejil. Y como te digo. Si no tiene seco. Perfecto. Échale el fresco. Que sabe muy rico. Vamos a hacer una pasta. Súper deliciosa. Para que nuestros camarones. Se marinen muy rico. Esta es mi forma de hacer estos camarones. Si tú quieres. Puedes hacerlo picadito. Si no tienes esta piedra. Incluso lo puedes hacer con un molenillo. Con esos que se hacen para amasar el pan. Y bueno. Yo voy a utilizar. Aquí tengo alrededor de 25 camarones. Estos camarones. Son los camarones jumbo. Los grandes. Y como puedes ver. Mis camarones. Tienen la cáscara. Pero no tienen la venita. Ya la venita está sacada. Pero siempre hay que revisarlos. Mira. Por ejemplo. Aquí encontré este pedacito. Que no le quitaron. Entonces yo sí los quiero limpiar muy bien. Esta venita. Es lo que le llaman la caquita. Las tripas. Y realmente no está bien. Muchas veces. Hay muchos restaurantes. Que los venden sin quitársela. Y eso sinceramente está muy muy mal. Así que tú lava tus camarones. Límpialos. Desveinalos. Y esta cascarita que ves aquí. Hasta la puedes ocupar para algún tipo de consumé o algo. Si miras. Oh. Esto te lo hubieras comido si no lo limpias. Así que bueno. Yo los voy a limpiar todos. Y me voy a asegurar que no tengan la venita. Si tú no sabes cómo quitar las venitas. Checa en mi canal. Tengo los trucos de cómo desveinarlos. Cómo quitarles todo. Con un palillo. Con un tenedor. Con el pico de un cuchillo. Tú checa ahí. Tengo una lista de trucos. Así que bueno. Voy a terminar. Y voy a asegurarme que mis camarones queden bien limpios. Para que estén bien ricos a la hora de cocinar. Y bueno. Aquí me estoy encontrando uno que otro. Que todavía le falta quitarle. Y si puedes ver. Aunque tú le quites. Siempre te encuentras con algo. Así que checale bien tus camarones. Porque los camarones de por sí. Acuérdate que vienen sucios. Tú puedes verlos. Y tú dices no se ven limpio. Pero no. Están sucios. Y una vez que los hayas desveinado. Tienes que lavarlos. Yo ahorita los lavé. Y bueno. El truco que te voy a enseñar. Para que no se te encojan. Es bien simple. Puedes utilizar una toallita. Puedes utilizar un papel. Como yo. Pones tus camarones. La manera de poner. No tiene nada que ver. Tú ponlo como tú puedas. Y como te digo. Tú los pones en una toallita. En un papelito. Como tú quieras. Y los vamos a secar. Los camarones. Porque los lavamos. Tienen exceso de agua. Entonces. Si los cocinamos. Se nos van a encoger. Y es lo más terrible. Que te puede pasar. Comprar camarones grandes. Y que se te encojan. Así que bueno. Voy a marinar mis camarones. En la pasta que hicimos. Pero. Una vez que estén secos. Asegúrate que estén bien sequitos. Y bueno. Aquí. Lo voy a poner en mi molcajete. Mucha gente dirá. ¿Por qué están marinando en el molcajete? Porque es que el molcajete. Está lleno de todo. Tiene todito. Todito. El ajo. El perejil. La sal de cebolla. Y bueno. Ya mis camarones. Está limpio. Yo los voy a marinar. Y los voy a dejar. En esta piedrita. Por 15 minutos. Una vez que los camarones. Estén marinados. Vamos a continuar. A freírlos. Si puedes ver. Como quedó la pastita. La pastita quedó muy rica. Y termina de ver el video. Para enseñarte. Como hacer estos camarones. Y que no huelan tanto a ajo. Para algunas personas. Los camarones al ajillo. Se les hace de que. Ay huele mucho a ajo. Pero no. Te voy a enseñar un truco. Para que sepan rico. No pierdan lo de camarón al ajillo. Pero a la misma vez. No sea tan fuerte el ajo. En esta sartén. Yo voy a poner un poquito de aceite. Y voy a freír mis camarones. A fuego alto. Si los fríes a fuego medio o bajo. Se te van a hacer bien chiquitos. Y es lo que menos necesitas. Sepáralos lo más que pueda. Para que se te cocinen uniformemente. Después de unos segundos. Los revuelves. Porque pues tienes que cambiarlos de posición. Si no se te van a quemar. Y bueno. Voy a aprovechar ahorita. Mandarle un saludo. A todos en Bolivia. Ahí me jalaran la chaqueta. El otro día. Que dicen que ya no mando saludos. Yo si mando saludos. Lo que pasa es que. Se los juro que se me va el avión. Y bueno. Les mando saludos. Uh mira. Que tengo un montón de mensajes. Que si no terminaría. Le mando saludos. Aquí se dice. Lover. Forever. 88. Bueno. Déjenme les enseño el truco. Lo primero. Una naranja exprimida. No. Creas que va a quedar dulce. Mmm. No va a quedar dulce. Te lo juro. Prueba esta receta. Te va a quedar riquísima. Le echas una naranja. Perdón. Le echas. Le agregas. Una naranja. A ver que se me salió lo naco. Este. Le agregas una naranja. Y le agregas un limón. La naranja para quitarle el saborcito muy fuerte a ajo. Y el limón para subirla. Que el aroma rico del perejil. Con la sal de cebolla. Los camarones. Esto queda divino. Vas a ver. Si pruebas esta receta. Te va a encantar. Siempre queda muy rico. Y bueno. Voy a continuar. Les voy a mandar un saludito. A ver que este me jaló la chaqueta el otro día y me dijo. Ya no me saludas. A ver. Voy a mandarle un saludo a Corazón Valiente. A Coti Torres. También a Carmen Sánchez García. A José Mercé. A Jorge Mercé. Perdón. Ricardo Leal Barrantes. Piedad Menguiano García. Consuelo Alfaro. Lidia María Rojas Enríquez. A Nancy Fabiola Fernández. A Lorenzo Jiménez. A Lice Bustamante. A Dora Lozano. A María Martínez Pacheco. A Víctor Manuel Castañeda. A Yala. Yala. Hola. Yala. Yala. Y a veces ahora sí te saludo. No me jales la chaqueta. Y que me dicen que no me saludas. O bueno. Pues aquí está. También le mando un saludito. A Fabián Córdoba. A Miguel. Y bueno. Pues si se me sale alguien. Me reclaman ahí abajito. En la descripción. Y en el próximo video. Los saludo. Así que bueno. Te invito a suscribirte a mi canal. Si no lo has hecho. Si es primera vez que me ves. Te invito a checar mis redes sociales. A checar la página web que tengo. Para que mires más recetas. Y sí. Déjame el dedito arriba. Si te gustó la receta. El dedito abajo. Si no te gustó. Y el comentario. De por qué no te gustó. Y bueno. Pues a ver. Yo me voy a despedir. En un ratito. Pero lo primero que les quiero enseñar. Es cómo queda este juguito. Miras este juguito riquísimo. Esto queda divino. Imagínatelo comiéndotelo con un pancito. Con un poquito de arroz. Hasta con una pasta. Te la puedes comer con una pasta. Mira qué rico. Tiernito. Suavecito. Y sin encogerse. Como les dije. Y te lo juro. El sabor está que se te hace agua la boca. No se te apetece. A ver. Una mordidita. Son tres recetas súper fáciles. Súper rápidas de hacer. Y con mucho sabor. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál sabías hacer? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejarme un like. Y yo por el momento me despido de ti. Deseándote un bello día. Y que Dios te bendiga. Chao. Que Dios te bendiga. No olvides dejarme un like. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.